Yeah, shit, uh, shit, Hyder Productions, 2006 ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Soriano, Nanomisir, yo Antes de ponerme a hablar de nada quiero darte un consejo No soy el mismo de antes, solo ves un reflejo pues Hoy brillo más que ayer y camino con los ojos cerrados Pero sin nada que temernos, sería un falso conmigo mismo Soy realista, especialista, no perder el optimismo Y es que los malos sueños me han hecho seguir Dando pasos de ciego pero nunca desistir Reconocer que siento miedo al día que falte la persona que me saque de este enredo Porque me quema la soledad, porque me queman las mentiras cuando busco la verdad Y le temo al odio y la sin razón, le temo al día que deje de escribir con el corazón Le temo a cada decisión mala, le temo a no vivir libre y dejar de ser un bala Siento miedo de no poder salir de este agujero Si los hombres no lloran yo debo ser un bicho raro Pero escuchando la base me siento al pelo Me transmite gran tranquilidad el saber que no estoy solo Miedo a que se me olviden los recuerdos Miedo a que se me enfríe la mirada Miedo de mí mismo porque a veces me pierdo Miedo a no tener miedo de nada Sientes como se te clavan las lanzas Y el tiempo va más rápido que tú y no lo alcanza Alza la mano y no pierdas la esperanza Hace falta un poco más de peso en la balanza No igual cuantas veces te derrumbe es lo importante Es aprender a levantarse y a seguir pa'lante El miedo es solo precaución, no te intimida Ahora enfréntate a la realidad y ser dueño de tu vida Ahora escúchalo y domínalo Del estudio a tu estereo No tengas miedo, no hay nada que temer No soy el mismo después de todo Y lo único que no ha cambiado en tantos años es mi apodo No se han marcado con una cruz A los que se revelan a la oscuridad y tras la luz Dime por qué tengo tanto miedo algunas veces A no encontrar la palabra exacta que mereces Porque se mueren las palabras en tu boca Da el paso, no tengas miedo a quedar como un idiota ¿Quién me ayuda a superar mis miedos? Eso querría saber yo, eso querían saber ellos Es tan simple, tú dame protección Esta vida es un problema y quién tiene solución Quizás tú, quizás ella Los temores se superan pero siempre dejan huella Hazte un favor, nunca pierdas el control Mañana te pondrás de pie aunque no salga el sol La vida es un escenario y nosotros títeres A veces en un acuario sería un buen similies Que las cosas más sencillas son las más difíciles Como dar el pésame o vencer la timidez Nadie puede comprender cómo te sientes tú No puedes explicarlo ni lo intentes, no Tientes la suerte, deja las cosas como están Lo que realmente importa nunca lo sabrán Que se jodan, yo digo lo que pienso y no me muerdo Prefiero ser yo mismo aunque sea en sus recuerdos Muchos me ven como un colgado pero yo me veo cuerdo Fuiste mi amigo y ahora si te he visto no me acuerdo Absurdo, son esas cosas las que me dan miedo Portarme como un cerdo inspirado por el dinero Pero Nano y Haider estarán mañana igual que ayer Y con mi gente tío no tengo nada que temer Ahora escúchalo y domínalo Dale a estudio, a tu estereo No tengas miedo, no hay nada que temer Ahora escúchalo y domínalo Dale a estudio, a tu estereo No tengas miedo, no hay nada que temer